Faltan 15 minutos para las 6 de la tarde y estamos completamente en vivo en Radio Taino, la FM de Cuba. Y hoy vienes a estrenar otro sencillo. Hoy vengo a estrenar un sencillo que se llama Llegué. Mira, aquí llegué, aquí estoy yo, la mano arriba que estoy aquí se calentó. Un tema bien adelante, para que la gente baile ahí, disfrute y lo goce bastante. La acogida ha sido muy buena, he recibido mensajes muy buenos. No, 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 no.